el gusto el gusto de las 12 bueno amigos llegan las noticias en el notigusto del día de hoy vámonos de inmediato con las deportivas primero los play-offs de la nba muchas sorpresas este sábado se estuvieron enfrentando los primeros equipos perdió golden state increíblemente comentando la noticia comentando la noticia no yo no sé yo no juego dieron como favorito cuántos puntos estaban dando 100 139 y medio a golden state claro hoy hoy subieron nuevamente aunque perdieron hoy siguen siendo favoritos y subieron a 140 y medio a 240 y medio golden state también el día de ayer por ejemplo los leyes que ganaron y eso se esperaba en verdad no se esperaba que ellos ganaron pero ya moran lamentablemente seleccionó la muñeca y terminaron ganando miami le ganó milwaukee al favorito de ganar el campeonato pero mi favorito es cleveland sí bueno mira cleveland estuvo el sábado ellos perdieron y también fue sorpresa que ellos perdieran porque todo el mundo esperaba que cleveland dominara a los new york knicks y también el día de ayer pues los zungs que todo el mundo espera que que vin durán rompa la rodilla por verán déjame déjalo así si este juego en línea en playoff perdido que vin durán se esperaba que ganara que está lesionado ya le enseñó ya que vin durán está de lesiones por años pero pero tú no viste una práctica que él seleccionó tirando una cocinita hay dos jugadores recuerda fernando hay dos jugadores cada vez que saltan todo el mundo que son que vin durán y anthony david rodilla de cristal y ahora que hablas de precios pasó algo en sacramento el equipo de sacramento te tenía 17 años que no iba a playoff los tickets estaban a 95 y subieron a 685 dólares porque empleo no lo mismo que tenían 17 años sin pasar a playoff claro increíble y ganaron pero tenían una bulla en ese estágio de que arrancó el juego y era una hora santa no porque no estaban entusiasmados una celebración algo más que agregar en el día de hoy si hay dos partidos a las 10 de la noche con este gol de este nuevamente se enfrenta pues a sacramento está dando 139 y medio juego la golden state que se está tirando consejos de jugadera no ahora la pega la mujer está muy entusiasmada con la noticia de diálogo sí pero gathering así no pero si usted no sabe de nba señores ponan sabe yo como estaba roto este fin de semana nada más puede ver si no le conviene vaya parando lo que su amiga la luz está en la pelada en la pareja y la cosa y a las siete y media pues los blue knicks enfrenta los cíceres también así se la juega y nada más nba o sea la grande nba no bueno para la grande liga no se integra este este día 20 a las grandes ligas esperamos que rompa porque viene de dar muchos honrones en la liga menores claro que sí entonces ya se integra luego de 80 partidos 80 y 80 partidos suspendidos por dos páginas ya por fin el bebo nuevamente llega a la liga no lo no lo pero te va a dar la noticia o a un segmento la noticia está muere y son análisis deportivo pero tienen que darle apoyo a su amigo hombre se pierde en su propia casa ya hay que celebrar la noticia apoyen a ale apoyen a ale porque tú nada más hablas de basquetbol y béisbol ah no espérate tenemos lo de hockey sobre hielo atención que hoy inicien los play-offs de hockey subieron síganme en ale garcía de h que ahí estaré dando la jugada para hoy del hockey de hielo hombre un hombre que los maquiavitos de cálcia de la nevera en su casa bueno gracias a ale garcía de h el gusto el gusto de las 12